Viajeros al tren Con su boina calada, con sus guantes de sedada Su sirena varada, sus fiestas de guarda Su vuelva usted mañana, su sálvese quien pueda Su partidita de moos, su fulanita de tal Con su todo es ahora, con su nada es eterno Con su rap y su chotis, con su ocupa y su esquí Aunque muera el verano y tenga prisa el invierno La primavera sabe que la espero en Madrid Con su otoño velaje, con su torre picacho Su santo y su torero, mi atleti, su borbo Sus gordas de botero, sus teles de pasur Su taleguito tejado, sus abuelitos al sol Con su hoguera de nieve, su desvena y su duelo Su dieciocho de julio y catorce de abril A mitad de camino, entre el infierno y el cielo Yo, debajo en la tocha, yo me quedo en Madrid Aunque la noche deliré, como un pájaro en llamas Aunque no de a la gloria, la puerta de Alcalá Aunque la maja vestida, pobre quince y la cama Aunque la maja vestida, no se deje besar He llorado en Venecia, me he perdido en Manhattan He crecido en La Habana, he sido un falla en París México me atormenta, Buenos Aires me mata Pero siempre hay un tren que desinvoca en Madrid Pero siempre hay un fuego Pero siempre hay un niño que envejece en Madrid Pero siempre hay un vuelo Pero siempre hay un barco que naufraga en Madrid Pero siempre hay un barco Pero siempre hay un viejo que renace en Madrid Pero siempre hay un sueño que despierta en Madrid Pero siempre hay un niño, pero siempre hay un tren Que desinvoca En el cuaderno de mitácula, del triso de molina Sobra vía tribunal En el mercado de legas, viene el teatro a la latina En el Bronx se puede encarnar Donde se enrollan las parcianas al revés Y follan las marcianas con Bonilario En la aduana entre la China y el Magreb En la pequeña Habana, esquina Torrejón Dios y el diablo, soy de aquí Contra los que hablo de él ¡Vada por el país! ¡Vada por el país! ¡Gracias!